María y Antonio tienen dos hijos casados, cinco nietos y muchos amigos. O sea que su piscina está llena a menudo en verano. Como se preocupan mucho de la salud de sus parientes y conocidos, han decidido de tratar el agua de la piscina con Pulsan CS y Pulsan Regenerador. El kit Pulsan es un tratamiento completo todo en uno del agua sin cloro. Desde que utilizamos Pulsan, el agua está pura, clara e inodora. ¡Estamos encantados! A los niños les encanta venir a bañarse a casa de los abuelos y estamos tranquilos porque pensamos al bienestar y somos responsables de la calidad del agua de nuestra piscina. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Tienen amigos que son sensibles a los tratamientos tradicionales, pero con Pulsan se bañan libremente sin restricción para la salud. Tratando el agua con el kit Pulsan, la piel ya no está irritada o reseca y mi instalación está particularmente bien preservada. Además, puedo utilizar el agua de la piscina para regar el jardín, lo que me hace economizar respetando el medio ambiente. Y no piquen los ojos, hasta cuando abro los ojos debajo del agua. A mí me interesa para mi piscina. Pasar del cloro a Pulsan es fácil. Su utilización es simple y económica. Un tratamiento inicial al principio y luego un mantenimiento periódico, muy bien explicado en nuestra web. Además, lo puede utilizar en su spa.